...está violando la ley del Banco Central, porque esta ley establece que el Banco Central es la única entidad encargada por el Estado boliviano para administrar la inversión de recursos públicos en el exterior, ya sea de personas u otras entidades públicas. Igualmente, la ley de administración presupuestaria, la ley de la ICA-42, establece que no se puede disponer de recursos públicos sin que estos hayan estado incluidos en el presupuesto. Hemos revisado, no hemos encontrado ni en el presupuesto para el 2017, ni en los presupuestos anteriores, que hayan habido partidas presupuestarias para invertir recursos en el exterior. Todo esto, además, nos hace preguntarnos si el Tesoro General de la Nación va a tener un déficit superior a los 16.000 millones de bolivianos para el 2017, según los presupuestados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿por qué se va a invertir recursos en el exterior? Y encima no quieren decir que se van a invertir los recursos que se recaudan por la venta de pasaportes. ¿Será que se justifica contratar una entidad financiera internacional con todos los costos que ellos implican para administrar los recursos recaudados por la venta de pasaportes en el exterior? Claramente me parece que fue una muy mala excusa con la cual salieron la semana pasada. Por eso, la petición de informe escrito dijera al Ministro Luis Hace para que le diga a la opinión pública qué es lo que está queriendo hacer, por qué está queriendo sacar recursos del TGN al exterior. ¡Gracias!